En el tema de productos Milagro, como ustedes saben, es una campaña constante que las autoridades sanitarias, tanto federal como también de los estados, día a día realizan a través de acciones de vigilancia, de detección de este tipo de productos en redes sociales, en páginas electrónicas, en publicidad engañosa y sobre todo focaliza todo este sistema sanitario, las acciones de vigilancia en puntos de distribución y de producción. Con esto, los operativos buscan tener un impacto mayor en el aseguramiento de productos antes de que lleguen a puntos de comercialización, porque donde vamos a lugares donde se producen, podemos asegurar cantidades muy superiores a cualquier tienda en donde hay uno, dos, tres o treinta frascos. ¿Qué es lo que llevamos al día de hoy? Tenemos un acumulado ya prácticamente de cuatro millones de productos Milagro asegurados y estos cuatro millones representan en su mayoría suplementos alimenticios que son mal catalogados por parte de las industrias o de los productores de este tipo de suplementos, en donde en sus tanto etiquetados como en los panfletos o en los trípticos que muchas veces regalan, ostentan cualidades terapéuticas, preventivas, rehabilitatorias o curativas y recordemos que tipo de productos no tienen ninguna evidencia científica para cumplir con esos fines. Este es el objetivo principal del aseguramiento, que estamos ubicando una situación de riego sanitario al encontrar productos que prometen cualidades curativas cuando no han sido demostradas científicamente y por otro lado también están engañando al consumidor, afectan económicamente obviamente al consumidor porque prometen situaciones que no van a ser cumplidas por el uso de este tipo de productos.